¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Aleluya! ¡Gloria al doce del Señor! Pueden tomar asiento y vamos a comenzar, queridos, con las personas que se han apuntado para dar gracias al Señor en este día especial. Así que, los primeros, Rocío, para tener también ahí una referencia. Así que, de verdad. Amén. Yo estoy muy agradecida porque este año el Señor ha sido súper bueno, súper bueno, súper bueno, yo creo que con todos, pero yo estoy muy agradecida al Señor porque nos ha sostenido, porque este año ha sido de gran aprendizaje para nosotros, porque en medio de situaciones económicas Él siempre fue fiel, en momentos en que estaba mi esposo en baro y yo me quedé sin dar clases y nunca nos faltó nada, y ha ido proveyendo y cada mes ha sido como de fe, declarando, y Él ha sido súper bueno y ha estado trayendo alumnos, luego me han llamado a una escuela. Entonces, estoy súper agradecida porque cuando uno pone su confianza y su esperanza en el Señor, Él siempre, nunca, pero nunca, nunca, nunca nos deja desamparados y sus promesas son sí, amén, en Cristo. Amén. Entonces, estoy súper agradecida y también estoy muy agradecida porque este año se ha cumplido un año que estamos trabajando con el coro gospel de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos muy felices, muy agradecidos, yo sé que cada uno de los que han estado participando, que no han podido continuar con trabajo, pero los que han permanecido también, están muy agradecidos porque hemos visto en cada momento la mano del Señor, trabajando con nuestras vidas, con nuestra madurez y con todo, trabajando con las voces de cada uno. He aprendido muchísimo y yo sé que todos estamos muy agradecidos. Y entonces, yo como agradecimiento al Señor por sus vidas, he hecho un video así súper cortito, pero bueno, quería pasar este momento de agradecer al Señor por este primer aniversario. Amén. 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 Nada, agradecerles y que el Señor les bendiga mucho Y nada, que son un súper apoyo para mí Que los quiero un montón Y que vamos a por más con el Señor Que no se desanime nunca Que este es el primer año Y con la ayuda del Señor vamos a vencer muchos más Y nada, ninguno se me amedrante Vamos a por más, ni por dificultades, ni por nada Porque realmente vienen nuevas metas, nuevos retos Y nuevas victorias en la noche Amén, espero mucho Yo les bendiga hermanos Yo bueno, tengo mucho por lo que agradecer Yo que todos tenemos Pero bueno, yo quise escribir algo De lo que Dios ha hecho en mi vida en este año Bueno, en mi vida Y lo titulé, pero fuiste tú todo el tiempo Miro la vista atrás y me pregunto ¿Cómo pude? ¿Cómo pude huir? Huir de tu luz para perderme las tinieblas Perderme mi egoísmo justificado Con mi propia prudencia Alejarme de tu amor dando valor a otros amores Ansiosa del ayer, ansiosa del presente Ansiosa del futuro Un futuro incierto, por cierto Porque sin ti, ¿qué puedo tener seguro? En realidad solo buscaba la aceptación Pero tú ya me habías aceptado ¿Cómo pude no verlo? Ver que estuviste ahí todo el tiempo Aun cuando mi barca continuaba lejos de tu puerto Naufragando en tierras extrañas En momentos de mayor tempestad Donde a lo mejor alguna de ellas hubiese podido acabar con mi vida Tu presencia se mantuvo ahí Sanando heridas Sanando heridas Herida tras herida Dolor tras dolor Tropiezo tras tropiezo ¿Cómo no pude ver que estuviste ahí todo el tiempo? Tú, valiente cordero Tierno león Me abrazaste Y me recibiste de nuevo Sin avergonzarte de mí De mis vestiduras sucias y rotas De mi corazón roto y desesperanzado Me encaminaste de nuevo Así como una madre con sus polluelos Me pusiste bajo la sombra de tus alas ¿Y ahora qué? ¿Qué se atreverá a alejarme de ti? Nada ni nadie Ni la muerte, ni la vida Ni lo harto, ni lo profundo Porque ahora comprendo Que es peor estar ciego Que estar en la oscuridad Porque aún en medio de ella Los colores vivos resplandecientes Y hasta desconcertantes de tu presencia Me guiaron de nuevo hacia ti Esos mismos colores Que veo a través de un maravilloso atardecer En mi vivo del alma A través de la risa de mi hijo De la compañía de mi familia De regalos inesperados De oraciones contestadas De procesos donde tú ya No haces parte de mi vida Tú ya eres toda mi existencia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Y la verdad es la mariposa Y se prepara Marta Por favor Para también Entender su par Muchas bendiciones en esta mañana ¡Gracias! Porque siempre tengo un motivo tuyo Para admirar el sol El cual tú nos pones Para disfrutar de él Y una alabanza nueva Para escuchar Gracias amado Dios Porque a ti A mis oídos Siempre llegan Las palabras adecuadas Y yo Así seguir tus hermosas pisadas Y seguir tus pasos siempre Y así adorarte A ti eternamente Gracias amado Dios Porque a tu lado Tú me haces crecer Para hacerme sentir grande Con tu amor Porque con tu amor He sido creado Gracias amado Dios Por no juzgarme Por mis actos Sino que tú me amas Tal como soy Porque gracias a ti Estoy presente en ti Gracias amado Dios Porque tú diste la vida Muriendo por mí Por eso debo decirte Qué orgulloso estoy De tu amor El cual me sostiene Y tu palabra Me alimenta siempre Gracias amado Dios Sencillamente gracias Por dar la vida por mí Amén Este poema No es mío Es de mi esposo Amén Yo no me llevo la gloria Sino que es para Dios Amén Tendrá Marta adelante Y después Tenemos los anuncios Y después se prepara José y Gá ¿Eh? El matrimonio nuevo Saludos hermanos Con la paz del Señor Aunque yo no he hecho Una hoja parada Pero ya dije Un día voy a dar Mi testimonio Porque estaba como Un globo Que quería explotar Bueno gracias a Dios Que me abrieron estas puertas De la iglesia También a pastora Que lo conocí Quizás llegué por esa puerta Pero no conocían Mucho ¿No? Y por Vicky y Remy Pues algo les voy a contar Lo que yo hice Pues yo llegué en el 2004 Aquí a España Y trabajé mucho Como todas las personas ¿No? Y pues Trabajé bastante Llegué un momento Creo que exploté Y dije Me voy de aquí Y arrastré a mi esposo En ese momento Dije No Este Es la voluntad de Dios Yo ya tengo mi casa Ya tengo todo Yo quiero irme A servir a Dios A Bolivia O sea Arrastré así A mi familia Pues mi esposo Me ha seguido Y mi esposo Pues tres meses estuvo Y dijo Yo no puedo estar aquí Y se vino Bueno Tuvimos ahí Un problemita Y Y nada Yo seguía Y dije Bueno Que se vaya Yo voy a seguir A Dios aquí sola Voy a ir a ayunar A orar Y tal Pero no fue fácil Hermanos No fue fácil Me quedé con los tres niños Y Y creo que estaba Haciendo mal Y Me hicieron dar cuenta A los hermanos También de allá Que yo tenía que estar Al lado de mi esposo No, no Y es que era una caprichosa Entonces Pero Creo que Dios Tocó mi corazón Y desde allá Regresé Como un día Vino aquí el pastor A predicar Dijo A veces Dios hace cosas ¿No? Porque Es una cosa rara Porque me vine de allá Como si me hubiese traído Aquí ¿No? Aquí a la iglesia Fuente Divina Y me siento muy gozosa Porque Aquí conociendo a ustedes A todos los hermanos Y Pues Yo Todos esos problemas Que yo tenía Dejando allá A mis hijos Y todo Sufrí tanto Donde que Ya no sabía Qué hacer Digamos No sé No sé Si volverme otra vez Y dejar a mi esposo Porque estaba Porque estaba Dije Voy a dejar Me voy Pero Y ahí Como que Dios tocó mi corazón Y dijo Bueno Marta Hasta aquí Ya Tenía que doblar Rodillas Porque si no fuera Dios no estuviera aquí Y Estoy Gracias a Dios Todo este año Que me hayan recibido En esta iglesia Y me siento Familia También Y Estoy muy contenta Que nunca me sentía así Igual Agarrando un micrófono A lo mejor Me caía de espalda Y hay una cosa También Que He visto Desde la entrada Desde ese día Todo este año He visto a la hermana Rosita Cantando Y dije Yo siempre decía No Mis hijos cantarán Mis hijos harán esto Siempre Pero llega un momento Dije Bueno Aunque no lo he hecho muy bien Pero yo me siento bien Y Caiga ha hecho muchas cosas Dios en mi vida Y Más que todo Cambiar a mi esposo Cambiar también a mí Porque era un poco rebelde Yo decía Que estaba haciendo Las cosas de Dios Pero creo que no era Y ahora me siento segura Y Dios hizo muchas cosas En mi vida Estoy muy bendecida Y También Llegó mi hijo Y en pocos días Ya está trabajando También Estoy muy contenta Estoy muy agradecida Que Dios haya hecho Y pues los animo ¿No? Que a veces Uno nos sentimos Tan De tan lejos Que venimos Y no sé Al menos yo No me sentía bien Digamos Ahora que estoy muy segura Y Dios tocó mi corazón Y estoy muy agradecida Por ti También Era un esfuerzo muy grande Que yo hice Doblar rodillas Todos los días Pidiéndole a Dios Que cambie Nuestras vidas Porque a veces Somos muy materialistas Y nada Les animo Hermanos Que sigan También Así Luchando Amén Buenos días a todos Bueno Son muchas cosas Que podemos dar Gracias a Dios En primer lugar Porque hace un año Yo estuve aquí Como espectador En el culto de gratitud Estaba solo Y bueno Pasado un año Pues puedo estar Con mi esposa Y dándole gracias a Dios Por todo lo que hizo Y como decía Son muchas cosas En primer lugar Pues la parte espiritual Pues Hace un año Pues pensé Me dio para venir Para aquí Para Fruta Divina Y bueno Hace un año Que crecí mucho En todas las actividades Las vigilias Cada culto También tuve la oportunidad De participar Y seguir pues Creciendo En eso se trata De estar en el lugar Que Dios te pone Desarrollando Todo lo que Dios te da Y que cada día Pues te da más Y no es para ti Si no es para dar otro También por la parte material Pues me ayuda mucho En el trabajo Ha confirmado todas las cosas Y bueno Por supuesto Pues lo de gracias a Dios Por mi esposa El Señor cumplió Esa promesa Que me dio a mí En lo personal Y también a ella Que no es tan solos Y después de los años y medio Pues se fue encaminando todo El año Al inicio del año Habíamos Tomar decisión De comprometernos Antes del matrimonio Pero claro Yo estaba en Vigo Ella estaba en Barcelona Y no es fácil Porque sabíamos que Uno o dos Se tenía que mover El Señor fue guiar por todo De una manera muy clara Muy direta Y entendimos que este Era el lugar Que tenía para nosotros Y todo salió bien El Señor proveyó Económicamente Y sigue proveyendo Y gracias por su fidelidad También pues la ceremonia Muy bonita Fue todo muy bien Gracias a Dios Y bueno Dios siempre nos da lo mejor Y nos dio a su Hijo Sin merecerlo Y bueno Y a mí me dio Pues la mejor esposa Bueno yo también Estoy muy agradecida El día de hoy Bueno todos los días Pero pues me uno también A mi esposo Que ha sido una promesa Y un sueño cumplido Y estoy muy agradecida Y agradezco también al Señor Por su fidelidad Su fortaleza Porque siempre estaba Envolucrado En cada detalle En este año Y sé que lo estará también En el próximo año Y ahora juntos Y bueno Gracias también por vosotros Por abrirme las puertas Por ser tan cariñosos Y bueno Aquí estoy A partir del 28 A seguir agradeciendo al Señor Por su fidelidad Y por todas las cosas Amén Amén Así que nada Bienvenido a esta nueva etapa Amén Adelante Hernández Familia Buenos días Que no nos diga a todos La verdad Aquí casi todos saben O sea Mi relación que he tenido Con el Señor este año Porque la verdad Ha sido maravilloso conmigo Con mi familia Ya llevo de De baja Cinco meses Que ha sido Cinco meses maravilloso Para mí Porque me he podido Involucrar más y más En la iglesia En lo que había que hacer Aquí En otras partes En la calle Muchas cosas Y también Aparte La gracia de Dios Es la parte De mi recuperación De mi brazo Tenía mucho miedo Porque la gente Que O sea Con que yo haya hablado Que le han empezado el brazo Siempre les había quedado Algún problema Un dedo Dos dedos Molesto Brazo Pero yo Perfecto Gracias a Dios La verdad La primera para mí Era que me llegó la médica Después del mes y medio Comenzaría A notar mejoría Llevo un mes y medio Con De la operación Y ya La mejoría La noté Un día después De que me operaron Pero la verdad Le agradezco a Dios Por eso La verdad Porque Ha sido fiel Nos hemos tenido ahí Todo el tiempo Ha estado ahí Con nosotros He crecido un montón Gracias a Dios Gracias a Estas buenas cosas Que me ha dado Y la verdad Ha sido maravilloso Este año Lo declaramos Por eso Gloria a Dios Y yo doy gracias Al Señor Porque este año Ha sido Para mí De grandes Victorias Pero también De grandes De grandes De grandes De grandes luchas Y yo doy Primero la gloria Porque Dios Ha sido bueno Y nos ha sostenido A todos Pero también Doy gracias Por nuestra pastora Por el pastor Porque ha sido Para mí Respuesta A muchas oraciones No solamente El que él esté El que esté La pastora también Porque no es fácil Llevarnos a todos No es nada fácil Y también Respuesta Por mi esposo Y mis hijos Que están ahí Sirviendo al Señor Siempre He orado al Señor Que podamos Cada uno Crecer No solamente En estatura Sino también En poder Avanzar En las cosas De Dios Y este ha sido Un año Donde muchas cosas Que han estado Debajo del tapete Han sido Sacadas a luz Y lo digo Por mi vida No lo digo Por otros Sino por mí Porque ha sido Un año Donde Dios Me ha fortalecido Ha sido Vuelvo y digo Muchas luchas Pero Dios Ha estado Caminando conmigo Y yo sé Que vamos a más Agradecida también Por Porriño Porque estamos ahí Trabajando juntos Que es una bendición También El poder Saber que allá Hay un pueblo También Que anaba a Dios Y que queremos más Y que sabemos Y que sabemos Que hay más allí Así que Doy gloria Toda la gloria A nuestro papá Porque ha sido bueno Y ha sido fiel Y hay más Y por eso Vamos En carrerilla Para el 2018 A más Con él Tomamos de la mano Amén 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 Hola 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 Buenos días Iglesia Quería Iríamos a Gracias a Dios Viviana Por lo que ha hecho Señor este año Ha sido muy muy grande La verdad Lo que el Señor Ha tratado con nosotros Nos ha restaurado En nuestras áreas Como matrimonio Ha profundizado En muchas áreas Tanto ministerial Como laboral Como nos ha hecho Descubrir nuevos Nuevos horizontes O nuevos objetivos Para él Y quería dar Un testimonio así Muy rápido De lo que el Señor Ha hecho Parte El Señor Bueno En la mañana Yo la llevo El trabajo a ella Muy temprano Y noté un ruido raro En el coche En el motor Entonces me extrañé Y dije yo Bueno Tengo que llevarlo El mecánico Lo más rápido posible Porque si es el motor Hay que atacarlo ya Hablé con el mecánico Con mi hermano Y le dije Mira ¿Qué horas puedo Pasarme por allí Por el taller Para ver Sobre las 5 de la tarde Ok Pues fuimos para allí Viviana y yo A las 5 de la tarde Y fui a aparcar Enfrente del taller Y el coche quedó sin frenos O sea Directamente cuando frené Ya no frenaba Y estuvo Le miró Me quedé flipando En el coche Y yo Mostra Que paso aquí Que nos quedamos sin frenos Lo miramos Se había roto un latiguillo De los frenos Justo cuando llegamos Para mi es una forma impresionante De decirme el señor Cuanto nos puede Cuanto nos ama Y el ruido del motor No era nada Era simplemente Había que echarle un agua A la correa A una correa Que quiera un lateral Y ya está Eso fue todo Al final fui para Arreglar los frenos Sin saberlo Amén Yo quiero también eso Darles gracias al señor Porque bueno Por eso también Que ha pasado esta semana Podía habernos quedado Sin frenos Durante el camino Y no fue así El señor nos quedó Hasta el final Y bueno En cuanto a este año Muy similar A lo que dijo Cris De eso De sacar cosas De bajo del tapete Pienso que nuestra relación El señor ha sacado A la luz Pequeños detalles Que a veces se van acumulando Año tras año Día tras día Y van haciendo Como media en la relación Incluso en nuestras vidas Y este año Yo pienso que Tanto en mi vida Como en mi matrimonio El señor ha sacado Todas esas cositas Para que nuestra relación Y nuestra vida Esté libre y sana Para seguir creciendo Y este año Creo que Eso ha sido Precioso Para en el 2018 Ir para adelante Y esta canción Nada que queremos cantar Es algo que nosotros Una canción Que solemos escuchar En el coche Que es nuestro momento De alabanza Muchas veces Y nos encanta Adorar al señor Con esta canción Amén Puedes montar A los mil luz De los alrededores Jake Park Que el infinito me contó Que nunca pudo simitar Tu densidad Que como tu tierno pintor Que le pudes color A una tarde de otoño Y viendo saltarás de ti Me atrevería decir Que le brindes alabanza Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano Tu amor es algo tan gigante Tus pensamientos son tan altos Todo lo que existe Y tu escribe Mis palabras Que a ti tu grandeza rendirse Se escribe Que se escribe Se escribe el pintaje Se escribe el pintaje Se escribe el pintaje Gloria a Dios por lo que hay Que no lo hagas Amén Padre Que grande eres tú Que el universo confesó Que nada logra contener Tu majestad Que conspira al atardecer Como pueden nacer Ríos en la montaña Y un azul lejos de cantos Su troma de ilusión Rindando de alabanza Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano Tu amor es algo tan gigante Tus pensamientos son tan altos Todo lo que existe Y tu escribe Que alabé Que a ti tu grandeza rendirse Se escribe Que l arche sangre No lo hagas La 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 Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano, tu amor es algo tan gigante, tus pensamientos son tan altos, todo lo que hiciste y respite a nadie, la gente durante esa rendirse es inevitable. Amén, muchas gracias.